y sean bienvenidos finalmente a la segunda parte del mega tutorial sobre cómo conseguir todas las transformaciones del juego el día de hoy les enseñaré a conseguir la nueva voladora purificación el modo gigante el modo golden el kaioken y el potencial desatado como acabo de mencionar esta es la segunda parte en caso de que busques la forma de obtener las transformaciones super saiyajin puedes ir a la primera parte que estará en la descripción de este vídeo igualmente ahí te enseño a conseguir el modo beast y el ultra instinto pero bueno sin más demoras vamos a darle con el tutorial primero que nada con excepción del kaioken todas las transformaciones de despertar si o si necesitan estos tres requisitos ser mínimo nivel 40 haber completado la fase de la tierra y la enamec hasta el enfrentamiento contra ginyu haber hablado con el personaje de tu isla esto habría con cada raza si eres mayín vas a la casa de mayimbu y así sucesivamente comenzamos por la nueva voladora iniciamos el modo historia subimos de nivel a través del modo historia y misiones secundarias también podemos hacerlo con ayuda de un amigo de misiones expertas o con tosok que literalmente nos cobra con cenis para subirnos niveles sin problemas cumplimos con las misiones del modo historia que son de lo más sencillo simplemente hablar con la kaioshin del tiempo con el supremo kaioshin anciano y la misión de la tierra y denamec iniciales luego de esto la kaioshin del tiempo nos pedirá ir a las islas para hablar con cada uno de los personajes en estas historias debemos ir a la casa de mister satán hablamos con él e inmediatamente giramos a la derecha ahí estarán jaco el gran se llaman uno y dos hablamos con ellos y te dirán que hagas paro y te conviertas en su gran se llama número 3 obviamente le dices que sí y ni cortos ni perezosos luego luego te pedirán que hagas misiones si ya somos nivel 40 o superior nos harán cuatro misiones y luego de eso tendremos que hablar con ambos gran se llaman luego con jaco luego mister satán y finalmente con ambos gran se llaman nos realizarán nuestra misión de despertar y aquí invocaremos la nueva voladora para pelear contra estos dos luego de vencerlos y completar la misión ya podremos equiparnos la nueva voladora ahora pasamos con el modo golden conocido por ser el segundo más tardado esto aquí debemos repetir el mismo proceso de las misiones de historia y subir el nivel con la diferencia de que esta vez nos vamos a la nave de freezer a apple nos dice que le pasemos que andan contratando entramos a la nave hablamos con freezer él nos da su primera misión luego de su primera misión tenemos que ir con sabor o do doria hablar con ellos y escoger un bando yo escogí a sarbon él nos pedirá ayuda para derrotar a do doria hacemos la misión y luego lo tratamos para vencer a sarbon y así subimos de rango en el registro de freezer luego de vencer a sarbon vamos con ginyu nos darán una misión y luego otra completamos ambas luego de vencer a ginyu freezer nos hablará vamos y hablamos con él nos pedirá que peleemos con cooler aquí debemos hacerle caso ya que también podemos ir con cooler y pelear contra freezer pero esto es mucho más lento así que nos salíamos directamente con freezer y peleamos contra cooler ahora bien luego de esto comenzará un fastidioso avance del modo historia ya que una vez con cooler derrotado además de subir el nivel hasta mínimo el nivel 80 debemos seguir avanzando en el modo historia hasta mínimo casi el final de la saga de majin boom pueden hacerlo de golpe avanzando hasta esta saga o hacerle como yo comprar niveles con tosok y avanzar en la historia y tan pronto nos hable freezer ir y hacer la misión que no solicite pueden saber que nos invoca ya sea por la pestaña que aparece arriba a la derecha de la pantalla o por el signo de interrogación en verde que aparece en la nave de freezer al abrir el mapa en fin tendremos que seguir con este menudo por bastantes misiones de freezer también tendremos que hablar con la calle en cierto punto para desbloquear las misiones expertas son más fáciles de hacer siendo prácticamente tutoriales y son solamente dos luego de 15 misiones de freezer llegar hasta las últimas misiones de la saga main book y ser más nivel 90 no por voluntad freezer nos invocará nuevamente tenemos que derrotarlo para que se convierta en golden el desgraciado luego hablamos con él y si son flojos para leer como yo solamente sigan el siguiente orden de respuestas cuando les toca hablar con con el freezer el siguiente es no si no y finalmente revelarse luego vencamos a este pendejo por décimo octava vez para luego hablar con cooler luego volvemos con freezer y finalmente nos dará la misión de despertar en donde debemos vencer a cooler y freezer en el modo golden luego de terminar esta misión tendremos el modo golden para nuestro personaje la habilidad de hacerse gigante con los damex es de las más sencillas de obtener si no es que es la más sencilla simplemente debemos ser nivel 40 o superior pasar la primera misión de la mec o de la tierra luego vamos a hablar con él en su isla hacemos su primera misión luego hacemos la segunda misión que no iniciamos del modo historia hacemos la transmisión de nail hacemos una tercera misión del modo historia luego la tercera misión de nail y ahí mismo a la derecha piccolo querrá hablar con nosotros hablamos con él luego con él luego con dende y finalmente con piccolo otra vez hacemos su misión de despertar y aunque es un poco difícil por lo menos para mí sí que es rápida de conseguir la habilidad ya que terminando esta misión ya tendremos la habilidad despertar de convertirse en gigante y te invito a seguirme los viernes a través de tweets y los martes a través de youtube donde hacemos directos donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la academia de rascali la purificación es igual o incluso más fácil de conseguir simplemente debemos realizar las dos misiones iniciales del modo historia subir a nivel 40 visitar las cinco islas de cada una de las razas del juego luego vamos con maimbu y le hacemos tres hijos sé que esto suena mal pero literalmente le tenemos que hacer hijos le podemos hacer los hijos dándole comida a maimbu que podemos comprar en la tienda o consiguiendo la ciudad contón o en misiones secundarias luego de hacerle tres hijos él nos dará la misión de despertar la completamos y así de fácil conseguimos purificación ahora vamos con potencial desatado de lejos no la más difícil pero si la más tardada de conseguir de todas pruebas ya que sí o sí debemos ser como mínimo nivel 80 terminar el modo historia y conseguir la maestría total con todos y repito todos los maestros ya que debemos conseguir un total de seis misiones de pruebas de avance con el robot que está frente a la cadena de patrulleros cada prueba de avance se consigue con cierto rango de maestría estos rangos son fácil intermedio avanzado cayó dios y súper para conseguir cada uno debemos hacer la maestría con cada uno de los maestros del juego que se van desbloqueando conforme avanzamos en el modo historia y subimos de nivel sin embargo las misiones de avance son de los más sencillas y una vez que completemos la sexta nos darán el potencial desatado por último el caio que se consigue en la misión secundaria número 8 debemos terminar misión en dos minutos o menos desbloqueando el evento secundario para esto es indispensable llevarse un equipo y eliminar a goku con un remate definitivo de esta manera tan sencilla obtenemos el caio que siendo la transformación más sencilla y rápida de obtener el juego con esto ya tenemos todos los tutoriales para desbloquear cada una de las habilidades de despertar del juego recuerden que en la primera parte está el tutorial para las transformaciones de los super saiyan y así como el modo beast y el ultra instinto sin más espero este vídeo les haya gustado yo soy rascali y nos vemos a la próxima